Hoy en Agenda seguimos recorriendo Portugal, nuestra segunda parada es Oporto. Con más de 1.700 habitantes, Oporto es la segunda ciudad más grande de Portugal por detrás de Lisboa. Tal vez sean sus elegantes barrios y villas señoriales en contrapunto con las estrechas calles y viejos callejones que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Oporto es una ciudad para recorrerla andando, disfrutando al máximo de sus estrechas callecitas cargadas de historia y nostalgia. La sensación que produce entrar en el mercado de Balao o el sabor de sus dulces vinos son algunas de las cosas que se pueden hacer en Oporto. Estamos en Porto, o para nosotros, Oporto, Portugal. Llegamos para visitar desde Lisboa, otra ciudad muy importante. Este es el puente Don Luis. Todo el Duero, o el Douro, como dicen acá, tienen varios puentes y los divide. Acá está la ciudad vieja y del otro lado está, por supuesto, nuestro hotel maravilloso que ya van a conocer. Vamos a visitarlo a pesar de que el clima no es bueno. Estaban esperando esta lluvia, les hace muy bien para todas sus cosechas, sus vinos, ya que acá es muy importante la producción de vino de Oporto, por supuesto. Y saben qué? Algo que me llamó la atención, tienen gran producción de corcho. Entonces, exportan corcho y tienen zapatos de corcho, hacen muchas manualidades para destacarlo dentro de Portugal. Ahora está lloviendo, estamos recorriendo el Duero. Desde acá, para ustedes, Portugal. Otro puente. Esto es un típico paseo en las barcazas para poder conocer las ciudades, por supuesto, del río Duero. El mercado mundial de Beira Río. Este mercado tiene frutas, comidas, stands, puede comer comida vegana, pizzas, cervezas, de todo tipo. Es realmente... no se lo pueden perder, si vienen a Oporto. Está del otro lado del río Duero y debajo del Hotel Liedmann, que es donde estamos alojándonos, que es Relejato. Para ustedes, desde acá de Portugal. Estaba a sacerdillas, con un mar de... Queimei a pininha, sin ningún saber. Si fosse otra cosa, yo no me importaba. Mas fue a pininha que yo tanto estimaba. Estaba a sacerdillas, con un mar de... Queimei a pininha, sin ningún saber. Si fosse otra cosa... Esto es un mercado que está al lado del río Duero, donde la gente puede comer, ensaladas de fruta, un poco de todo. Hay diferentes tipos de restaurantes y, por supuesto, los vinos portugueses. Bueno, estamos en el mercado de Porto, al lado del río Duero. Y acá la gente viene a almorzar, aparte venden productos. Y este es un lugar realmente creativo, porque vos podés elegir la cerveza y acá, de acuerdo a la que elegís, están los tanques y cada uno tira su vaso. Pero aparte hay mariscos, hay fiambres, por supuesto ensaladas de fruta, arroces, pescados. Y la gente tiene mesas libres, donde puede servirse y hacer un mix entre todos. Pastas también. Ahí hay, dice bacalao de Oporto. Después acá, barriga negra, que veo un horno impresionante. Allá sushi. Inaugurado en 1914, el mercado de Valjao, es uno de los sitios más auténticos de Oporto y una visita imprescindible. Cerca de la avenida de los Aliados, se encuentra una de las zonas más animadas y populares de la ciudad de Oporto. El mercado, donde desde 1914 se vende carne, pescado, fruta, flores y muchos otros productos.